Bueno, pues Juan y medio. Vale, una cosa, por favor, mírenla porque no sabemos si la volveremos a ver. Sí, hombre. En el mismo estado porque el público está atravesando una crisis, se llama crisis de feria. Y me dice muy seria hace un momento. Yo me voy para la casa, yo no puedo más. Tiruriruri. Están todas en la caseta. Es que es verdad, me han dicho que están juntas. Y me están esperando. ¿Qué hago? ¿Qué creen ustedes que va a hacer? ¿Nos vamos o no? Le estoy preguntando los pies porque no sé si me van a responder. Sí, ahí vais. Bueno, igual me reservo. Tus pies son los pies de una superstar pública.